Se le está donando lo que es un aparato auditivo y se le está donando los lentes cada tres meses, ¿verdad? Es muy importante, hemos tenido mucha concurrencia y ha hecho mucho hincapié en eso. Se tienen que dirigir a lo que es el DIF para apuntarse en una lista, se le hace un estudio socioeconómico y el cual son aptos para lo que es la donación de su lente, ¿verdad? Y si requieren un aparato auditivo, pero sí tienen que acudir aquí al DIF. La mayoría del adulto mayor ya tienen pensión, no tienen el recurso para sacar sus lentes, el cual tenemos un programa aquí en el DIF de lentes muy económicos y aparatos muy económicos, pero la mayoría entran en el programa. Hay que apoyar a la población de adulto mayor, que es a veces la más necesitada, y los esperamos que se vengan a apuntar, hay un límite cada tres meses y vamos a seguir trabajando.